...llegando, por el esfuerzo, aguantar el frío, tenemos medallas conmemorativas y tenemos punto de hidratación. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mucho cuidado también! ¡Felicidades a todos los corredores que van llegando! Tenemos medallas en los oscuros, los tenemos en el punto de hidratación. ¡Felicidades! Recuerda, tenemos medalla conmemorativa, tenemos punto de hidratación. ¡Felicidades! Estamos apretando el final, muchas delidades, chaborrucos, muy bien. ¡Felicidades!